Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? El futuro de Juan Fernando Quintero estuvo envuelto en varios rumores durante este verano Pero finalmente el crack decidió quedarse en River Que por cierto va a ejercer su opción de compra y elevar su cláusula a unos 29 millones de euros Lo curioso de esta historia es que uno de los clubes que más sonó a la hora de preguntar por él fue el Real Madrid Y hace poco su agente, Rodrigo Riep, confirmó en un programa de televisión argentino que sí lo preguntaron El interés del Madrid por él fue cierto, pero no se hizo oficial, dijo Así que ¿Cómo lo ven cracks? ¿Se imaginan a Juanfer vistiéndose de merengue la próxima temporada o en un par de años? Cracks, ¿recuerdan las palabras de Carlos Baca sobre su futuro en Italia? Pues después del partido amistoso entre el Milan y el Manchester United Que por cierto, ahí estuvo Manu El director técnico se pronunció al respecto y dijo esto No tengo problemas con él, nunca lo he entrenado, pero tiene contrato con el Milan Y el día 31 debe estar en Milanelo Donde hay gente de mi staff que lo espera Sé que quiere jugar de nuevo en España Hay reglas por respetar, aunque yo no obligo a nadie a quedarse Cuando regrese a Italia hablaré con él Si quiere quedarse, bien, si no, que se vaya Si tiene los requerimientos necesarios para estar en el Milan, se quedará En caso contrario, estará mejor en otro lado Les recordamos que Carlitos se tendría que presentar en Milanelo este 31 de julio Así que muy pronto sabremos dónde jugará Recientemente en una entrevista, el Tino Asprilla habló sobre la selección Colombia Y el futuro en cuanto a su director técnico Porque como sabemos, aún no está muy claro si el profe Pekerman va a continuar o no Aunque para el Tino, la respuesta también va de la mano con los jugadores de nuestra selección Siempre debemos estarle agradecido al profe por lo que hizo Son 8 años y es raro que un técnico en Sudamérica pueda durar tanto tiempo Sería muy bueno para nosotros si continúa Pero si no, agradecerle y buscarle un reemplazo Cracks, lo curioso aquí es el candidato que para él sería el ideal ¿Adivinan cuál es? Pues ni más ni menos que el Bolillo Gómez Aunque el Tino es muy consciente que ya tiene equipo Si el Bolillo no estuviera entrenando Ecuador Y el profe Pekerman no continuara ¿Les gustaría verlo dirigir de nuevo a nuestra selección? Por el último partido de la primera jornada de la Liga Águila Y quizá el más atractivo porque se repetía la final de la Liga pasada Entre Nacional y Tolima Los visitantes abrieron el partido al minuto 11 Pero 5 minutos más tarde, Tairo Moreno marcaría de penal Y aunque Nacional tuviese las mejores opciones a lo largo del encuentro Al 71, Carrascal sería el que anotaría Y le daría la victoria definitiva a Tolima Que empieza con pie derecho a su objetivo de mantener el título Juan Guillermo Cuadrado sigue en el país Y esta vez habló sobre el Mundial y su amistad con Pogba Asegurando que él le mía un mensaje antes de la final de la Copa del Mundo Pero quién mejor que el mismo Juangui para contarnos cómo fueron las cosas Tuvimos la oportunidad de hablar en muchas ocasiones No solamente en la final Antes, a medida que iba pasando el Mundial Siempre nos hablábamos Y bueno, al final siempre le dije Bueno, panita, pues Ya que nosotros no pudimos Entonces esperemos que con la ayuda de Dios Puedan ganar y ser campeones Y bueno, gracias Y celebramos igual Gracias a Dios Celebro el triunfo de él Porque somos muy amigos Una persona muy querida Y siempre puedes ver a un amigo que triunfa Siempre va a ser un orgullo Ya que estamos hablando de cuadrado Adidas anunció la nueva paleta de colores para sus guayos Y en este caso Los Creator Team Mode Fueron presentados a nivel mundial por el panita Que además de ser un orgullo para nuestro país Le dio like a la última foto que subimos de él en el lanzamiento Felicitaciones para Juangui por este logro Y si quieren conseguir los guayos del parcero Les dejamos el link fijado en el primer comentario Y también de nuestra cuenta de Instagram Por si nos quieren seguir Porque ayer anunciamos un sorteo Juan Balanta y Alexander Amut son nuevos refuerzos de Tauro Equipo de Panamá John Hernández es nuevo jugador del pasto Mala noticia para el América de Cali El recién llegado Haider Borja Sufrió una ruptura de ligamento cruzado Y estará de baja entre 6 y 8 meses Deseamos su pronta recuperación Omar Duarte Ficha por Nacional El gol que Juan Fer le hizo a Japón Finalmente fue escogido como el segundo mejor gol de la Copa del Mundo Todo un crack nuestro jugador Eso es todo por hoy cracks Recuerden suscribirse Y activar las notificaciones También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video Música